¿Qué es lo que te ayuda a posicionar y a ser capaz de aprovechar las oportunidades y prepararte para las amenazas? Eso es importante tanto a nivel individuo como a nivel empresa y a nivel país también. Si no eres capaz de prepararte, difícilmente vas a sacar provecho de lo que llega. Yo creo que lo primero es que hay que romper barreras. A pesar de que hablemos de temas que a priori pueden parecer lejanos, nanotecnología, RFID, tecnologías móviles, robótica o inteligencia artificial, todos ellos son mucho más cercanos y van a tener un impacto mucho más directo en nuestra vida de lo que normalmente pensamos. Así que una buena forma de acercarse a ellos es precisamente revisar el material que generamos con la Fundación, tanto las publicaciones, que tratamos de que tengan una parte didáctica importante para las empresas, como los vídeos que vamos colgando en la web de la Fundación y en diferentes redes sociales. Pero sobre todo yo creo que es una apertura de mente. A pesar de que parezca algo que no va conmigo, ser capaz de al menos curiosear y la mayoría de las empresas se darán cuenta que va a tener un impacto en su actividad. En realidad los temas no los elegimos nosotros, son temas que nos sugieren y luego eligen nuestros expertos, que son expertos de muy diversos ámbitos de todas partes del mundo. Todos los años les pedimos que ellos piensen por nosotros y que nos digan en torno a qué temas consideran que se va a generar riqueza en el medio a largo plazo, riqueza económica y social. Ellos los proponen, los votan y los cinco más votados son los que compartimos con el patronato de la Fundación y decidimos qué dos vamos a tratar. Este es uno de los temas que se decidió hace un año y medio y que por tanto tratamos el año pasado. Países de todas partes del mundo y empresas igual, tenemos desde directivos de las mayores empresas del mundo a las startups más llamativas. Yo creo que ese es uno de los principales activos de la Fundación, es que hemos sido capaces de atraer un talento único de todas partes del mundo y que colabora con nosotros ProBon, es decir, que lo hace porque cree en lo que la Fundación quiere trasladar a la sociedad española. Investigadores, hago un premio Nobel, premios principios de Asturias, como decía CEOS, de muchas empresas, mucho mundo académico, la mitad de la Ivy League de Estados Unidos o de Slocobo, de Singapur, Hong Kong, las partes más recónditas. Siempre buscamos ese punto de vista multidisciplinar, es decir, que no se encuentren con gente como ellos en la sala. La misión de la Fundación Bank Inter es ayudar a la promoción de la riqueza sostenible en España a través de la innovación y el emprendimiento. El Cintank es uno de los programas que hacemos o que tenemos, donde lo que hacemos es, como hemos hablado, identificar las tendencias y aterrizarlas para que puedan ser entendidas por diferentes agentes de la sociedad, pero luego también tenemos otros programas donde potenciamos la innovación y emprendimiento en las universidades, donde invertimos en startups de alto potencial, donde ayudamos a empresas que ya facturan entre 25 y 300 millones a hacerse más grandes. El objetivo de la Fundación es seguir desarrollando su misión en España a través de estos programas y como la propia palabra innovación dice, si tenemos que probar y fallar en otras cosas, pues lo haremos, pero siempre de acuerdo con esa misión. La optimista, siempre. Además es algo que cuando un problema no es problema si no tiene solución. Si es algo que va a llegar y en este caso, igual que muchas de las otras tendencias, llegará, nos gusta o no nos gusta, lo mejor que podemos hacer es tratar de aprender y de aprovecharlo para nosotros mismos, en lugar de quejarnos o de llevarnos las manos a la cabeza porque eso acabará con nuestra vida, nuestros trabajos. Así que siempre el lado optimista, yo creo que esta tendencia, a pesar de que hay muchos catastrofistas en el mundo que dicen que eliminarán los trabajos, que nos sustituirán y demás, yo creo que bien utilizada, lo que puede ayudar es a mejorar ese rendimiento o esa productividad de la que tanto se habla, de nuevo a nivel personal y a nivel empresarial también. Es un riesgo importante y es un riesgo importante especialmente en el corto plazo, que es lo mismo que ha ocurrido en las anteriores revoluciones industriales. Cada vez que ha habido un avance tecnológico importante, por ejemplo con la máquina de vapor, lo que ocurre es que se destruyen unos tipos de trabajo y se crean otros tipos de trabajo. Y lo importante es cómo de rápido somos capaces de hacer esa transición. Si empezamos a utilizar masivamente robots en nuestra actividad del día a día o empezamos a utilizar la inteligencia artificial también de forma masiva y eso quita unos trabajos, mi opinión es que se crearan unos nuevos y probablemente más ligados a los conceptos de creatividad, de innovación y ahí es donde nos tenemos que posicionar. Esa es una de las preguntas que hicimos a los expertos en el foro, algunos de los cuales son neurocientíficos muy reputados, en su opinión todavía estábamos muy lejos de ser capaces de construir una máquina que procesase la información igual que lo hace el cerebro. Para empezar porque todavía ni siquiera somos capaces de entender cómo funciona el cerebro. Hay dos grandes proyectos a nivel mundial, uno en Europa y en Estados Unidos, que se dedican a investigar esas conexiones neuronales y a ver ese comportamiento, pero todavía estamos muy lejos. Yo creo que las máquinas o la inteligencia artificial empiezan a hacer muy bien las tareas más metódicas, analizan información y ahora con el Big Data además información desestructurada, la mezclan y sobre eso te dan diferentes hipótesis, pero de ahí a generar sentimientos o emociones todavía nos queda un poco. Gracias por ver el video.